Os vais a disfrutar solo tú. Me preguntarán cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntarán si jugarías en el fútbol como él, si te parecerías a mí, y ese ya te perdería en su pintura también. Ahora no sé, solo pregunto el por qué, como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a caer. Y solo tú haces de llorar y riendo, haces de rir y llorar y me preguntarán cómo algo tan pequeño puede. Y después de un tiempo que pronunciabas mi nombre, que todo se lo he contado para mi importante. Y también, me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, a las tres de las lindas, que siempre conmigo he visto. Porque solo tú, andas que llore riendo, haces de rir y llorar y me pregunto cómo algo tan pequeño puede. Y como ya sabes, ahora te escribo una canción. Pero ninguno de ellos, porque solo tú, andas que llorar y me pregunto cómo algo tan pequeño puede. Y para ti, y para mí, que a mitad de la noche, a las tres de las lindas, que siempre conmigo he visto. Y para mí, que a mitad de la noche, a las tres de las lindas, que siempre conmigo he visto. Salud